Juan Correa es consejero del IEPC y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Ya estamos prácticamente a dos semanas de la elección del 6 de junio y para mí es un gusto recibir en cabina al consejero Juan Correa para hablar de entre otras cosas del PREPET. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Emanuel, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias también por permitirme conversar para tu audiencia. ¿Cuenta regresiva? Sí. ¿Todo listo? ¿Ya PREPET al 100 como debe de estar para que su operación el 6 de junio sea el adecuado, el que se espera? Estamos absolutamente listos para el día de la jornada electoral. Para ello hemos realizado tres pruebas, llevamos dos simulacros, nos falta uno que será el día 30. Te refiero que el día 21 de abril iniciamos con la primera prueba. Las otras dos las llevamos a cabo el día 2, el día 9 de este mes. Y hemos llevado dos simulacros, el 16 y el 23. ¿Y esto para qué? Pues es con el propósito de probar el sistema informático y de probar las capacidades y habilidades de quienes van a operar el sistema. Y pues bueno, independientemente de que previamente a todo esto se les proporcionó una capacitación al personal que iba a operar el PREPET, en esta ocasión lo hicimos en dos ocasiones para reafirmar los conocimientos que deben de tener para llevar a cabo su tarea. En la elección anterior solamente lo hicimos en una ocasión, pero en esta vez preferimos reafirmar ese conocimiento que tiene. ¿Cuál fue el resultado de estos dos simulacros que ya se llevaron a cabo? ¿Tobó bien? ¿Aparecieron errores? ¿Nos puedes contar? Sí, mira, tanto las pruebas como los simulacros han sido exitosos, sin embargo hay detalles que obviamente para eso se realizan las pruebas, con la finalidad de ir corrigiendo cualquier detalle que pudiera obstaculizar el buen desarrollo y el desempeño del personal que realiza estas tareas. Te podría comentar, digamos, una anécdota que nos ocurrió el domingo pasado, el segundo simulacro, que en el Distrito 10 se fue la luz. Entonces nosotros esto lo teníamos previsto, pero deliberadamente, para el último simulacro, pero ya que se nos presentó la oportunidad, pues entonces, pues qué bien que pasó de esa manera, porque nos permitió poner en marcha nuestro plan de seguridad y continuidad. ¿Y en qué consiste, entre otras cosas, este plan de seguridad y continuidad? Que ante una eventualidad como esta que te refiero, pues tenemos centros de captura y digitalización alternos. Y este lo tenemos, en el caso del 10, para el municipio del centro, lo tenemos instalados en el edificio que tiene el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en periférico. Entonces ahí se llevaron las actas que se iban a digitalizar y capturar en el 10, se llevaron al CAT que le llamamos a periférico y ahí se terminó de realizar la captura de la información que contienen las actas de escrutinio y cómputo. Quiero referirte y subrayar muy puntualmente que el PREPET, si bien es cierto que captura todas las actas, no se contabilizan. Y no se contabilizan porque hay un número de actas que no pueden hacerse debido a que contienen inconsistencias. Y esas inconsistencias, ¿qué significa? Significa que algunas actas no son legibles, que hay actas también cuyos datos que contiene no pueden ser capturadas debido a que también igualmente son ilegibles. Este es, entre otras cosas, las causales por las cuales no se puede contabilizar al 100%. Sin embargo, la tendencia que marca el PREPET normalmente tiende a coincidir con los cómputos distritales que se realizan a partir del miércoles siguientes al día de la elección hasta el sábado de esa misma semana, con el propósito de que el domingo se entregue la constancia de mayoría a quien haya resultado electo o electa. Vale la pena recordarle al auditorio que el PREPET es el programa de resultados preliminares. Es una tendencia que se va alimentando por las actas que van proporcionando los funcionarios de casillas. Es correcto. Efectivamente, el PREPET no existe sin actas. O sea, el insumo esencial, el hálito de vida del propio PREPET son las actas porque de ahí es tomada la información. De esa acta tienen copia todos los representantes de partidos que la han acreditado a los suyos ante las mesas directivas de casilla y a los propios candidatos independientes en su caso. Vale la pena remarcar que esta acta se obtiene una vez que se cierra la casilla, se hace el conteo de votos y ahí ya se llena, digamos. Se realiza esta acta y concopia a los partidos políticos. Y esa acta es la que se informa al Instituto Electoral que es la que se captura para alimentar el PREPET. Es correcto, sí, efectivamente. Esto se diferencia del conteo rápido, incluso de las mismas encuestas. Yo siempre he dicho que las encuestas son subjetivas. El conteo rápido, si bien es cierto que es subjetivo porque la información que obtiene es también de las actas. Lo cierto es que los sitios de donde se toman estas actas son previamente determinadas por los especialistas que hacen los conteos rápidos. Pero son solamente muestras, o sea, no son todas las actas, a diferencia del PREPET, que son todas las actas. Y este PREPET avanza lento justamente porque conforme se van capturando las actas, se va informando y hay comunidades lejanas que se tardan en informar, en pasar sus actas. Entonces, el 6 de junio, en la noche, ¿qué porcentaje estiman ustedes, por la experiencia también que ya tienen, que podamos tener como referencia en el PREPET? A ver, como bien lo dijiste, bueno, pues hay un trayecto, obviamente, entre que terminan el escrutinio y cómputo los funcionarios de casilla. Va a depender mucho del ritmo como ellos llevan a cabo este proceso. Y también del traslado de los paquetes electorales que contienen las actas de escrutinio y cómputo, específicamente la destinada al PREPET. En función de eso, pues nosotros hemos tomado, digamos, una prevención. Con la finalidad de que por lo menos nos ahorremos entre una hora y dos horas del llegado, de la llegada de por lo menos mil actas. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, pues se han adquirido 500 celulares que van a manejar 500 capacitadores asistentes electorales que nos van a transmitir desde la casilla, una vez hecho el escrutinio y cómputo, la fotografía del acta, que se va a transmitir al centro de captura y verificación que tenemos en la calle de Rosales, con la finalidad de que ahí se haga la captura y verificación de esa información. Y esto es con la finalidad de que oportunamente podamos tener la mayor cantidad de información posible. ¿Eso se va a alimentar el sistema en tanto se trasladan estas actas? No se tiene que esperar al traslado, sino en estas 500 casillas. ¿Efectivamente sí es? ¿Van a tener la información al momento de que se obtenga el acta? Al momento de que se obtenga el acta inmediatamente es transmitida a través de la vía internet, porque previamente también ya se ha determinado qué casillas, qué áreas tienen la posibilidad de que ahí se transmita, es decir, que haya señal, porque de nada serviría mandar a una casilla que no tiene señal. ¿El criterio no es también las más alejadas, las que tardan más en llegar? Bueno, no, porque si no tiene señal, de nada sirve. La experiencia que tuvimos hace tres años justamente fue esa de que nosotros pretendimos tener una representación de tanto de las áreas urbanas, en fin, de todos. Y bueno, vimos que realmente había áreas que no contaban con el internet y realmente no fueron de utilidad. En esta ocasión se ha privilegiado el hecho de que de donde se transmita esa información haya internet. A medianoche del 6 de junio, ¿cuántas, cuál sería el porcentaje? Insisto en ello, entiendo que es un estimado, porque bueno, pues hasta que se dé la jornada electoral, se concluya, se tendrá la certeza, pero en el estimado de ustedes a medianoche. ¿Qué información podríamos tener? Yo estimo que tendremos, en el mejor de los casos, un 50% a las 12 de la noche, porque como tú bien sabes y conoces muy bien de esto, a las 8 de la noche que se abre el PREPED, prácticamente no tenemos información, salvo la que nos puedan enviar quienes ya hayan determinado de hacer el escrutinio y cómputo y se transmita a través de esto que hemos denominado PREPASILLA, pero será muy poco. Yo creo que en las de 8 a 10 de la noche tendremos muy pocas actas y la mayor parte o un número importante la tendremos entre 10 y 12 de la noche, de tal manera que te digo que en el mejor de los casos esperamos que podamos tener el 50%, pero reitero que esto depende de la velocidad con que se pueda llevar a cabo en la casilla el escrutinio y cómputo, que también hay que tomar en cuenta la pandemia por la que atravesamos, porque no es lo mismo hacer el escrutinio y cómputo en tiempos normales, no de pandemia, que en estos tiempos que debemos de cuidar la salud y la vida, lo que digamos dificulta un poco el movimiento al interior de la casilla por el cuidado que debemos de tener. ¿Se podría caer el sistema? ¿Se corre el riesgo de que el 6 de junio no opere correctamente el PREPASILLA? Juan Correa. Mira, la pregunta es muy importante porque eso sería, digamos, pues grave que ello ocurriera, sin embargo hemos tomado todas las prevenciones necesarias para que eso no ocurra. En la experiencia que llevamos no ha pasado y tampoco pasará ahora, que incluso hemos tenido un sistema más fortalecidos. Y te voy a decir por qué. Y la información a través de la cual corre la información del PREPED es a través de cables. Eso, digamos, garantiza la situación de que la señal no te la tomen porque por Wi-Fi es más fácil que la tomen la señal. Esa es una, pero además garantiza la fluidez, la calidad del propio Internet. Pero si eso, digamos, llegara a tener un problema por algún sabotaje que en alguna parte cortaron el cable o que pasó un camión y dañó el cable, pues hemos tomado la prevención de tener Internet satelital. Es decir, si este Internet por cualquier circunstancia llegase a fallar, tenemos el Internet satelital. Y bueno, también para protegernos del hackeo, se determinó que alojáramos los servidores en la nube a través de una empresa que es muy conocida de Amazon. De tal manera, pues, que se han tomado todas las prevenciones necesarias para que esto no ocurra. Pero además tenemos una auditoría por parte de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues que es una institución, como sabemos, muy prestigiada, muy reconocida, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y nos ha hecho una auditoría muy rigurosa, como siempre la ha hecho. Es la misma que nos hizo la auditoría en la ocasión anterior, en 2018, que fue una muy buena auditoría y que también, igualmente, tuvimos los resultados esperados. ¿Cuánta gente va a operar el PREP? Son 201 personas, 178 son capturistas, digitalizadores, acopiadores. Los demás son coordinadores de la propia UNITIS, la unidad de información que tenemos, que es el que va a supervisar también los trabajos de estos propios capturistas, digitalizadores y capturistas. ¿Se tiene la certeza de que ellos no puedan meter mano, que no puedan alterar la información? Absoluto, te voy a decir por qué. Cada capturista debe de capturar dos veces el contenido de la información del acta, de los datos. Es decir, de los votos que han sido asignados a cada partido y a cada candidato independiente en su caso. De tal manera que si hubiera un error entre ambas capturas, el sistema no le permitiría enviar al centro de captura y digitalización, que está en Rosales, al que me refería hace un momento, esa información. Pero supongamos que eso llegara a ocurrir. Bueno, pues ahí en ese centro estatal que tenemos hay una verificación siguiente. Y además, en ese momento que se verifica, se publica también el acta. Es decir, simultáneamente a la publicación de esos resultados, se publica el acta. De tal manera que cualquier ciudadano podría advertir el error que pudiese existir. Y si es así, estamos facultados también para poder hacer la corrección oportunamente. Es decir, es un sistema que está muy controlado, que tiene mucha verificación para que ello no ocurra. Pero además de todo esto, los propios partidos políticos tienen sus actas. Entonces, pues por el lado que le veas, si alguien suponiendo sin conceder, hiciera eso y no lo advirtiéramos, de todas maneras no tendría ningún sentido, porque a final de cuentas o en principio, lo que va a determinar quién ganó y quién no obtuvo el triunfo, pues es los cómputos distritales. Es ahí donde se determina quién gana y quién no ganó. Son las ocho de la mañana, cincuenta y cuatro minutos. Los costos del PREPED, ¿los recordamos? Sí, como no, con mucho gusto. Pues lo que se tiene estimado son ocho y medio millones de pesos, pero seguramente esto se irá a la alza por las medidas de sanidad adicionales que tenemos que tomar por la pandemia que desafortunadamente vivimos. De tal manera que no se quedará en los ocho y medio millones de pesos, no te podría decir exactamente a cuánto ascendería, porque sería irresponsable de mi parte dar una cantidad que no tengo todavía en las manos y que no sabemos por qué no ha terminado el proceso electoral. ¿Pero se cuenta con el recurso para hacer una ampliación en el caso del PREPED? Lo tenemos estimado también en ese caso de que pudiera existir, digamos, por la propia pandemia. Bien, ¿y ese recurso, esa estimación de cuánto es? Pues alrededor de un millón y medio de pesos. ¿Qué es lo que Infiero pudiera incrementarse? ¿Pudiera incrementarse? ¿Pudiera incrementarse? ¿De ocho y medio a...? ¿Nueve y medio? ¿Diez millones? ¿O diez millones? Son las ocho de la mañana con cincuenta y seis minutos. Bien, entonces, en torno al PREPED, el Instituto Electoral, al cien. Al cien. Al cien por ciento estamos listos para el día de la jornada electoral. Las boletas erróneas. Son las ocho de la mañana con ya las nueve de la mañana en punto. Estas boletas erróneas que generaron polémica, denuncia de los partidos, incluso llegaron a decir, en riesgo la elección. Eso llegaron a decir, en riesgo la elección, porque alrededor de setecientas ochenta mil boletas llegaron erróneas. A las siete y diez de la mañana de ayer arribaron a Tabasco, ya les doy la cifra exacta, setecientas sesenta y un mil quinientos ochenta y nueve nuevas boletas electorales para la elección de seis ayuntamientos que sustituirán a las que presentaron errores de impresión en la jornada electiva. Fuerte operativo de seguridad fue el que resguardó el trailer en el que fueron trasladadas desde la Ciudad de México hasta el IEPC, en el periférico. Posteriormente, en camionetas de carga, las papeletas fueron enviadas a los doce distritos donde hacían falta para hacer el conteo sellado y agrupamiento de las mismas. Al respecto, la consejera presidenta del órgano, Madai Merino, confirmó que les fueron entregadas las boletas, pero aún no han hecho el pago de la reimpresión. Nosotros estuvimos hablando con talleres gráficos, por supuesto, previamente, y se le da siempre prioridad, quiero que lo sepan, se le da prioridad a nivel nacional. No es una cuestión nada más para el Estado de Tabasco, sino a nivel nacional se le da prioridad al ejercicio de tener las boletas, porque es un ejercicio que se lleva cada tres años, y entonces nosotros sí tenemos que hablar con talleres gráficos, sí tenemos que hacer un convenio, y por supuesto, sí tenemos que hacer un pago. Efectivamente, no lo tenemos todavía realizado el pago, pero estaríamos en estos tiempos para realizarlos. Indicó que la reimpresión de las nuevas papeletas tendrá un costo total de 746 mil 357 pesos, pues cada una costará noventa y ocho centavos. Considerando toda la situación que se nos presentó, se hizo un esfuerzo bastante intenso, y bueno, talleres gráficos nos presentó un costo de punto noventa y ocho centavos. Efectivamente, en otras ocasiones, pues hemos visto los costos muchísimo más altos, algunos costos hasta de dos, tres, pero en esta ocasión, el costo que hasta ahorita nos dio por boleta es de punto noventa y ocho centavos. Tuvimos que hacer un acuerdo, aquí lo que se prioriza es el proceso electoral, y creo que Talleres Gráficos es una empresa muy comprometida con el Estado mexicano, y creo que por eso es una garantía para Tabasco que Talleres Gráficos nos estén parando también para esta parte. Juan Correa, no terminamos de entender por qué aparecieron con errores las boletas. Sí, mira, aquí lo importante de todo esto, que efectivamente se admite que efectivamente fue un error, pero lo importante de todo esto es que las boletas van a estar a tiempo. Pues ya están. Ya están. Entonces, digo, lo grave hubiese sido que no se hubiesen advertido a tiempo este error, y entonces habría un conflicto serio. No trato con esto de minimizar el hecho, pero tampoco de magnificarlo, sino de ubicarlo en su justa dimensión. ¿Qué porcentaje, digamos, de boletas representan estas 761 mil? Alrededor del 20%, Emanuel. Y bueno, yo entiendo, digamos, el ruido que generó y ha generado todo esto. Bueno, cada quien su estrategia de comunicación, ¿verdad? Pero lo cierto es que no alcanza para la nulidad tampoco. O sea, y menos para que se diga que está en riesgo la elección. A mí me parece realmente escandaloso que sean 761 mil. O sea, no son mil o no son dos mil, lo decía cuando se dio a conocer esto. Son 700. ¿Cómo te puedes equivocar en 761 mil boletas? Sí, porque mira, el asunto estuvo, digamos, como es para los ayuntamientos, solamente en aquellas partes que corresponde, por decirte algo, del Distrito 11 de Tacotalpa, que tiene, digamos, algunas casillas de Macuspana. Bueno, pues ahí decía, los que iban a votar en Macuspana, decía Distrito 11, que es cabecera. Entonces, eso podría haber generado confusión en el electorado, independientemente que en la parte de atrás de la boleta decía el municipio correspondiente. Bueno, pero para evitar ese tipo de errores o de confusión en el electorado, pues se prefirió mejor reimprimir las boletas. Por eso es que no son, digamos, todas las boletas. Ni en todos los municipios. Ni en todos los municipios. Solamente fueron en 12 municipios. ¿Y por qué dices tú? Bueno, 761 mil, bueno, 761 mil, 589 es el 20%, es una cantidad importante de boletas. Pero basta con una que esté así del Distrito para que todas las demás estén, porque se van a imprimir de la misma manera. En la parte correspondiente del ayuntamiento. Y entonces, bueno, pues en aquellos municipios de más población, como aquí el centro, que constituye el 33% del electorado, pues evidentemente igual. Decía, el Distrito 12 es cabecera de municipio. Es decir, donde se va a llevar el cómputo de ayuntamientos. Entonces, bueno, pues obviamente todos los demás, digo, por ejemplo, si tú votas en el 6, no sé qué distrito sea aquí, pero por ejemplo yo voto en el 6. Bueno, y me iba a ver el Distrito 12. Pues no, pues yo no estoy en el Distrito 12, estoy en el 6. ¿Y quién dio la información errónea? Yo creo que esa fue, digamos, un error que cometieron, digamos, quienes están al cuidado de la elaboración del DOMI que le llaman y de la revisión que tienen que hacer. Todavía se está... Y nadie se dio cuenta del error. Procurando determinar en dónde estuvo y quiénes serán responsables de esta situación. Porque el presidente de la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica, Víctor Mejía, aseguró que en su opinión no hay ningún culpable. Pues es que tiene que haber un culpable, quien no revisó todos los filtros que se pasaron, quien proporcionó la información. Yo voy a una imprenta y llevo algo que quiero publicar, pues lo tengo que revisar. Y ya que lo revisé, bueno, pues ahora sí imprime. Y cuando la imprenta me lo entrega, pues también lo reviso, ¿no? Antes de recibirlo. Entonces, le digo, mira, esto es lo que yo te entregué y tú me imprimiste mal. O, pues esto es lo que yo te entregué y lo imprimiste tal cual y va mal. Entonces, es importante saber quién cometió el error. Vamos a escuchar a Víctor Mejía. Los trabajos se han hecho de manera correcta. En mi opinión no ha habido alguna irregularidad. Simplemente se aclaró una situación y que, bueno, si deciden realizar investigaciones correspondientes, pues serán las autoridades que se encarguen de esa investigación de determinar algún responsable. Pero la verdad es que para mí no hay ningún culpable aquí. Que investiguen lo que consideren que se debe investigar y será la autoridad responsable la que determine quién es su caso. Serían los responsables. Pero te repito, desde mi óptica, aquí no hay ningún responsable. Los trabajos se hicieron bien. No hay ningún responsable y yo, con todo respeto, digo que sí debe haber responsables. Porque tú entregas una información que se supone revisaste. Juan Correa. Bien, bueno, el Consejo, digamos, ante esta circunstancia, aprobó en días pasados y en su momento un acuerdo en el que demanda a la Contraloría Interna del propio Instituto que haga las investigaciones correspondientes para determinar, en su caso, los responsables de esta situación. Sin embargo, digo, como consejo, pues estamos conscientes de que esto, digo, se tiene que llevar hasta las últimas consecuencias. Vamos a tratar de hacer el recorrido. Surge la boleta. ¿Quién la elabora en el Consejo Electoral? ¿Quién es responsable de ello? Bueno, hay un área ahí específica que es un área que depende de la dirección de organización y capacitación electoral. ¿Quién la encabeza quién? Es un área muy específica, una coordinación que existe de organización electoral. ¿Quién la encabeza? Es la responsable de elaborar todo este material. Este material, el coordinador es Roberto Pedraza, quien está al frente de esta coordinación, que depende a su vez de la dirección de organización. No, pero también, bueno, en talleres gráficos hay quienes revisan, por parte del instituto, este material. Entonces, ahí hubo algún error, no me atrevería a hacer... No, de que lo hubo, lo hubo, pues tuvieron que reimprimir. No, no me atrevería a hacer imputaciones personales porque sería irresponsable de mi parte y prejuzgar. Por eso, justamente, el Consejo determinó que la Contraloría hiciera las investigaciones correspondientes para que determine quién o quiénes son responsables de este error. ¿Quiénes son filtros para revisar esta información, además de los detalleres gráficos que nos decías? Bueno, pues debe haber, digamos, en la dirección propiamente, alguien que tenga que, aparte de revisar esto, pues dar el visto bueno. Así que, te digo, yo mejor preferiría esperar a que la Contraloría determine quién o quiénes son responsables de esta situación que ha generado, pues, mucho ruido. Es que el consejero Mejía decía, es que no hay ningún culpable. Pues es que, a ver, va a tener que pagar el Instituto Electoral setecientos y tantos mil pesos por el error. Pues es un dinero que, ¿por qué se tendría que invertir en un error de alguien que no hizo su chamba, no? Pues precisamente por eso es que el consejo determinó que hicieran las investigaciones muy exhaustivas la Contraloría con la finalidad de fincar en su momento las responsabilidades que haya que fincar. Talleres gráficos no es culpable. O sea, ellos hicieron la impresión que les pidieron. ¿Es así? Sí, yo estimo que así tuvo que haber sido. La información que tú tienes es, talleres gráficos no tiene responsabilidad. Hasta donde tenga información no. ¿La responsabilidad sería del IEPC? La responsabilidad sería del IEPC, sin descartar, por supuesto, que podría haber alguna responsabilidad de talleres gráficos. Sin embargo, los elementos con que, pues, cuento, pues, no me llevan a eso, pero tampoco puedo descartarlo, ¿ah? Y por eso te decía que prefiero atenerme a las investigaciones que haga la Contraloría en esto. Pero, si hay responsables, Juan, ¿estamos de acuerdo en ello? No, eso, indudable. O sea, 761 mil boletas que van a costar al Instituto Electoral 700 y tantos mil pesos, porque hubo un error que nadie vio y por eso se imprimieron esas boletas con error. Que tuvieron que reimprimirse. La cuestión es, digamos, elemental. Diga, hay un error, alguien hizo ese error. Entonces, pero no puedo determinar quién lo hizo o quiénes lo hicieron. Yo creo que la percepción, Juan, es de que están tratando de eludir las responsabilidades en el Instituto Electoral. O sea, al decir, no hay culpables, pues, está bien, pero sí hay culpables, porque llegaron boletas con error que tuvieron que volverse a pagar. Bueno, no, yo lo que estivo, Emanuel, no es que tratamos de eludir ninguna responsabilidad. Digo, el Consejo no trata de eludir ninguna responsabilidad, y como parte integrante del mismo, yo tampoco. O sea, se admitió desde un principio que hay un error, que es evidente, pues, eso no se puede negar. Digo, pues, sería absurdo hacerlo. Digo, nada más faltaba eso, pues, digo, negar lo evidente. No, o sea, sino que corregirlo inmediatamente, que es una cuestión presidencial, ya se corrigió afortunadamente. Los presidentes de mesa directiva tendrán, pues, las boletas electorales, la documentación, el material electoral, dentro de los cinco días previos al día de la jornada electoral, como lo establece la propia legislación. Y el día de la jornada electoral estarán todas las boletas en las casillas para que los ciudadanos vayamos a ejercer nuestro derecho al voto. Y que, pues, yo aprovecho para convocarlos a que lo hagan, y a que concurran con la absoluta certeza de que su voto será contado. ¿En el pasado se tuvo un error de este tamaño, de esta magnitud? Que yo recuerde, no. Por eso se nos hace muy grave, ¿no? Todo lo que se denunció y se reconoció en días anteriores, ¿no? Mira, yo no, te reitero, no trato de minimizar, pero tampoco trato de magnificar el hecho, sino de ubicarlo, te reitero, en su justa dimensión. Es un problema serio, pero realmente lo grave hubiese estado en que no se hubiese advertido a tiempo que hubiese llegado el momento de la propia jornada electoral con unas boletas que hubieran provocado confusión en el electorado. No hubiera sido un desastre. Eso sería muy grave. Eso hubiese sido muy grave, que afortunadamente no lo fue. Lo otro es serio. El representante electoral del PT, Joaquín Peregrino, afirmó que el IEPC debe dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que realice una investigación en paralelo sobre el error de la impresión de estas boletas. También pidió la renuncia de la directora ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica, Blanca Eni Moreno Roa, al señalarla como responsable de lo ocurrido. Vamos a escuchar. Todos los partidos representados ante el IEPCT pidieron y pedimos que se esclarezcan los hechos, que se haga una investigación. Debe ya la Contraloría estar trabajando en esa línea, porque además pedimos que se dé parte a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, porque también hay responsabilidades penales. ¿Y qué tiene que pasar con esos servidores? Tienen que renunciar también de manera inmediata, porque no pueden seguir premiados después de haber cometido este error Garrafal. Renuncia inmediata, dice este representante electoral de la directora ejecutiva de Organización Electoral, Blanquén y Moreno Roa. Ella podría ser una de las responsables. No podría, te reitero, mira, sería irresponsable de mi parte a estas alturas o tratar de darle orientación a la propia Contraloría, que es la que debe investigar esto, decir cualquier nombre. ¿La FEDE debe de intervenir? ¿Así es como proponen la FEDE? Bueno, si es necesario, yo creo que sí. Hasta estos momentos no alcanza para eso, pero bueno, si fuera necesario. ¿No alcanza para eso por qué, Juan? Mira, porque primero tenemos que hacer una investigación de carácter administrativo, pero tampoco está reñido con que se le dé vista a la propia, a la fiscalía especializada en delitos electorales. Digo, no está reñido con eso. Incluso, bueno, la representación de los partidos políticos está en su derecho de poder hacerlo. Y si lo hacen, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero la directora ejecutiva de organización electoral es la que está a cargo de la elaboración de la boleta, ¿no? Era lo que nos comentabas. Dentro de su área cabe todo esto. Entonces, ella es la cabeza. De entrada ahí hay una responsabilidad. Yo no estoy orientando nada, simplemente estoy preguntando, ¿a quién le compete hacer la boleta y entregarla? Pues le compete a esta señora, Blanca Eni Moreno Roa, ¿no? Sí, ella es la directora. Ahora, ¿qué sanción tendrían en caso de que, supongamos, ya hay un responsable? Mira. Porque son setecientos y tantos mil pesos. Me remito. Que están ahí. Me remito nuevamente al hecho de que, digo, pues este, si yo le digo a la Contraloría, oye, tú haces esto, o debe de renunciar alguien, pues eso lo determina la autoridad, o sea, el área correspondiente, en este caso, que es la Contraloría. No sé las medidas que vaya a determinar. Ella tendrá que determinar la Contraloría. ¿Cuál será la sanción? Tendría que reintegrar el recurso. La sanción correspondiente que, este, demande la propia investigación. Desde la propia renuncia hasta pagar, digamos, obviamente, el monto que se erogó por esta, esta situación. Pero bueno, yo no, te reitero, no quisiera tampoco orientar a la Contraloría, porque, pues, ella es muy competente para poder hacer estas actividades. Finalmente, Juan Correa, el dirigente estatal del PRD, Javier Cabrera, ha informado que están valorando, junto con su dirigencia nacional, el retiro de su representación electoral ante el Instituto, y por no estar de acuerdo con el manejo que dieron los consejeros al error en la impresión de las boletas. Vamos a escuchar. En gran problema nos metieron los responsables, por eso el PRD no avalará ninguno de estos actos que carecen de las más elementales medidas jurídicas y protocolos de actuación. Y valoramos en conjunto que la dirigencia nacional, el retiro definitivo de nuestra representación ante el IEPCT, porque no vamos a respaldar el desaseo con el que se está conduciendo este proceso. La falta de transparencia y rendición de cuentas de los responsables, aunado a la opacidad. Ahí está la advertencia que hace el dirigente PRDista, retirar a su representación y acusa falta de transparencia, entre otras cosas. Bueno, yo respeto, obviamente, la opinión de los actores políticos, de las dirigencias de los partidos políticos y de todo ciudadano. La apreciación que tengo es la que ya he referido, y bueno, pues no necesariamente tendremos que estar de acuerdo todos. Hay diferencias de opiniones, diferentes percepciones, tenemos una óptica diferente a veces de ver las cosas, de apreciarlas, de analizarlas, y ellos entiendo que bueno que tienen esa óptica, están muy en su derecho de tenerla, y de tomar las decisiones que crean pertinente, y de tomar también las decisiones que tengan con respecto a la comunicación que hacen. Así que, pues bueno, pues esperemos que todo alcance su nivel. ¿Empaña el proceso si se retira definitivamente la representación del PRD? Bueno, yo no, eso de, ya en una ocasión ellos lo hicieron también durante este proceso, regresaron nuevamente, que bueno que así lo hicieron. Yo en su ocasión los felicité por ello que hayan tomado la decisión de reintegrarse nuevamente al Consejo. Yo lo veía como una altura de miras el hecho de que se hayan reintegrado nuevamente al Consejo. Bueno, entiendo que hay estrategias de cada uno de los partidos en el proceso electoral, en su actuar, que son respetables, pero bueno, el proceso electoral no corre, no está en riesgo pues. Como lo he dicho siempre, no está en riesgo. Bueno, este error no alcanza ni para la nulidad ni para que esté mucho menos en riesgo, porque reitero, las boletas ya están nuevamente. Las nueve veintiuno. Juan Correa, yo agradezco mucho la disposición de platicar esta mañana. Por supuesto, estaremos muy atentos del trabajo del PREPEP, en el caso que platicamos en primer término, y de los resultados, de los resultados de la Contraloría en torno a este asunto de las boletas con error. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Manuel, nuevamente por la oportunidad. Muy amable de tu parte. Son las nueve de la mañana, veintiún minutos.